Estoy viendo como loco se pesa, como un parcero dañándome la cabeza. Me racho con un corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella. Mujer tan bella, yo como una botella, me dejen de la pasita y en las carretillas. Mujer tan bella, yo como una botella, me dejen de la pasita y en las carretillas. ¡Gracias!